Hoy quisiera regresar el tiempo para corregir esos errores Y en vez de enrodarte un mundo de colores Y en vez de engaño hacerte bonitas canciones Porque no tengo paz desde que te perdí No quiero ni comer, no quiero ni dormir No me provoca ver ni la televisión Pobrecito de mí, me falta tu perdón En medio del dolor, te pido por favor No mires otro amor, porque me harás morir Esto se va a arreglar, así lo quiere Dios Que yo sea para ti y tú solo para mí Traigo las cuatro rosas que Omar Gélez escribió Porque yo sé que vas a perdonarme al fin Tú no vas a dejar que se muera este amor Por errores que no voy a repetir Porque no tengo paz desde que te perdí No quiero ni comer, no quiero ni dormir No me provoca ver ni la televisión Pobrecito de mí, me falta tu perdón En medio del dolor, te pido por favor No mires otro amor, porque me harás morir Esto se va a arreglar, así lo quiere Dios Que yo sea para ti y tú solo para mí Daniel David Gélez, mi continuidad Te amo hijo Ay papá, muchas gracias Gracias Porque no tengo paz Desde que te perdí, no quiero ni comer No quiero ni dormir, no me provoca ver Ni la televisión, pobrecito de mí Me falta tu perdón En medio del dolor, te pido por favor No mires otro amor, porque me harás morir Esto se va a arreglar, así lo quiere Dios Que yo sea para ti y tú solo para mí Traigo las cuatro rosas que Omar Gélez escribió Porque yo sé que vas a perdonarme al fin Tú no vas a dejar que se muera este amor Por errores, por errores que no voy a arrepentir Jamás Jamás Porque no tengo paz, desde que te perdí No quiero ni comer, no quiero ni dormir No me provoca ver, ni la televisión Pobrecito de mí, me falta tu perdón En medio del dolor, te pido por favor No mires otro amor, porque me harás morir Esto se va a arreglar, así lo quiere Dios Que yo sea para ti y tú solo para mí Sé que un día yo me voy a ir primero que este muchacho Yo me voy a ir primero que él Y él va a lograr lo que yo no pude lograr Porque yo no sé cómo hace Dios Lo digo porque siento que no he logrado Ni el 20% de lo que son mis sueños Y este muchacho ¿Y por qué un poco me va a poder cargar este teléfono? Este muchacho Silvio, ven acá, Silvio Ven acá Amarito Mi tiburito está aquí el vestido De lo que estoy diciendo ahora mismo Este va a ser mi continuidad Pero aparte de mi continuidad Va a ser la parte más grande de la historia mía O sea, la historia mía va a estar en un 30% Y él va a ser el 70% Para completar el 100% Cuando se complete la historia de los dos O sea, yo voy a ser la parte más pequeña Un saludo Conmigo